Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. A lo largo de vida que lleva este canal, los suscriptores y los seguidores nos han pedido que hagamos confrontación de cervezas, que hagamos versus entre cervezas del mundo. Este versus consta de cervezas que relativamente cuestan lo mismo y de cervezas que están en la categoría macro macro o artesanal artesanal. Para hacer más justo este versus lo haremos como se hace en una buena pelea de boxeo, por pesos. Por pesos me refiero a dineros, cervezas que cuestan más o menos lo mismo. Entonces teniendo en cuenta estas dos cervezas que relativamente cuestan parecido y que son del mismo estilo, un estilo viena y que son macro mexicanas, es obligado para cualquier beer lover a hacer este versus en su casa. Por todo lo anterior vamos a proceder a catarampas al mismo tiempo. Alberto Burton, bienvenido. Alberto Burton, bienvenido. ¿Cómo te trata la vida? Todo bien, ¿y a ti? Pues mira, aquí en el trabajo con este versus que nos han pedido bastante allá. Qué difícil, ¿verdad? Difícil. Yo desde ahorita intuyo que va a ganar 2X. Sí, yo creo que también, pero vamos a ver. Pero no hay que menospreciar a la... A la poderosa caguama de Victoria. A la vieja confiable cuando no tienes dinero, ¿verdad? Así es, por ahí ya ves que hay un... Un meme. Un meme, ¿no? Que dice que la Victoria es... Bueno, no, no digo, no vas a seguir. YouTube nos va a censurar. Este... Pues, ¿qué te parece si yo te invito una 2X Lager y tú te invitas una Victoria? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a empezar a seguir. Vamos a empezar, Alberto. Tú veme invitando por ahí una Victoria y este versus que nos lo han pedido por ahí vía mensajes, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Las dos Viena que hay en las macros mexicanas. Un estilo en vías de extinción. Bien, la cerveza 2X Lager Ámbar quedará servida en su tarro de 2X y en el vaso genérico quedará servida la Victoria. Me acuerdo de cuando yo era niño el reto Pepsi, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Quién es mejor? Coca y Pepsi. Bueno, aquí estamos en quién es mejor de las macro que hace en Viena entre 2X Lager y Victoria. Pues miren, desde ahí ustedes lo grabamos en tiempo real para que vean cuánto tiempo tarda la espuma en bajar. Y sinceramente, querido amigo, muchas gracias. Siento que la espuma de 2X es muy buena, pero como que aquí ya me está sorprendiendo la... La victoria, se están defendiendo, ambas espumas son muy parecidas. En colorimetría me sigue gustando más 2X. Sí, en colorimetría, bueno, colorimetría yo me fijo que esta es un poco más feo el... Sí. Como más barrio bajero, no sé, no le encuentro otro... Sí, el color es mucho más interesante de la 2X, ¿no? Inmediato. Cabe destacar, por si no lo saben y no vieron el video pasado, que por cierto los invitamos a verlo, que las dos son ambarinas y viena. Así es, color ambarino-viena, pero cumple más con la característica de una viena en color, la 2X. Por aquí yo estoy viendo que en lugar de que se baje la espuma de la 2X se alzó, y esta en lugar de que se alce se bajó. Se está cayendo. Se está cayendo. Se está cayendo la espuma. También la actividad de carbonatación es más interesante la de 2X. Esta se ve más como un refresco. Sí, el cuerpo se ve muy... Muy... Es muy líquida de entrada. Muy líquida. Muy líquida. Este es más... Un cuerpo más interesante, en medio, un cuerpo ligero. En cuanto al color también 2X, me parece más interesante. Y la espuma, como dices, apoyo tu comentario, se va haciendo como un copetito de maldeada. Sí, eso... Que no lo hizo esta. Y no por el tipo de base, porque... Mira, ahí está el copete ese. De hecho, este vaso favorece a que la espuma sea un poco más... Ah, sí. Inclusive. Inclusive. Sí, si lo hubiéramos servido en este, sería menos espuma, ¿no? Sí. Ahora, en cuanto al olor... Al olor. Pues, evidentemente, la... La victoria... Victoria huele a la victoria, ¿sabes? Sí. No aporta algo nuevo. Será por el reencuentro que tuvimos también con esta, pero... Sí me huele más feo a la victoria. La verdad. Sí. Hasta en la cuestión de la malta, el tostado de malta, fíjate, te voy a decir algo. Esa nota dulce que suelen tener las vienas, está más interesante en 2X también. En cuestión de perfume aromático, ambos son tenues, pero sí está más interesante también en 2X la... Sí, sencillamente siento que tanto en vista como en olfato ya lleva ... Vestal. ...todos ganados de la 2X. La 2X, sí. Pero, ¿qué tal que nos sorprende el sabor? Así es, vamos a ver. Vamos a ver. Mi querido amigo, primero la victoria. La victoria. La victoria es nuestra, decían. La prost. Prost. Más aguosa. Sí, un cuerpo muy ligero, pero... No sabe más alcohol, que cerveza. Que al cereal. Más química, ¿no? Sí. Ándale, ándale. O sea, más adjuntos, los adjuntos. No encontraba esta palabra desde el principio, pero esto sería muchísimo más artificial y más industrializada. O sea, como cerveza de las pastillitas que le pones para... Sí, el lúpulo de pastilla. Sí, es más industrializado. Sabe más industrial. Más industrial. Y esta no, esta sabe... Estamos opinando porque ya habíamos encantado también yéndose aquí el lager, ¿no? Sí. Esa sabe más... Más naturalita, ¿no? Y este copetito, ¿no? El copetito está muy bien. Aparte, la espuma de aquí ya se está visitando. A ver, vamos a ver ahora cómo. No, en cuerpo. Desde la espumita. No, desde el... Es muy cierto lo de la espuma. No parece, pero la espuma de verdad sabe súper cremosa, súper rica. Oh, hombre, qué barba. Muchas cervezas... Cerveces... No, otra vez. Muchas cervezas artesanales. He probado la espuma también y no me sabe tan bien como la de la 2X. Es que está... No sé, tiene algo esta cerveza que su espuma es increíble. De veras. Es increíble. Y su cuerpo es muchísimo mejor. De la Victoria. Y vaya que las macro la llevan de perder porque es un proceso industrial. O sea, son tirajes de hectolitros. Miles, cientos de hectolitros. Y eso qué bueno que lo mencionas porque aquí hay un factor. Es muy evidente que Victoria se produce muchísimo más el... Sí, porque está hasta en vías de extinción. Muchísimo más que esta. Así que es lo malo. Lo que pasa con la cerveza comercial es que entre más comercial se vuelve, peor la hacen. De hecho, me acaba de nacer un eslogan para Casa Baviera. Casa Baviera rescatando nuestra cerveza. Exactamente. Y algo que ya nadie prohíba. Decíamos que le toman más la 2X Slager. Sí, mira, sinceramente para mí muchísimo mejor la 2X. Sí, o sea, pero la entrada en boca, la espuma, la cuestión de la colorimetría, el perfume aromático y lo curioso que en precio ahí andan. O sea, si quieras tú es por más caro o no. Esto sin bromas me sabe a agua. No agua que me sepa como literal agua, pero... Muy acuosa. Es muy acuosa. Sí, es real, es real. Y esta no, o sea, esta es bella. Saludcita. Salud. Prost. Sí, la dejamos a la vez y la dejamos a la vez. La garganta, es dulce, que queda bien rica como de pan. Que no tiene esta. No, y fíjate, si nos vemos más bien en la carmonetación, esta se ve medio bizarra. Como que... Es que mira, no están todos si eres cervecero o no, pero tú te das cuenta... Ser observador. Cuando algo es fino. Sí, sí. Y esto Simplemente en calidad Es muy mala Voy a invertirlas para que la luz que entra externa Del sol no influye Es lo mismo Lo mismo es más Esta no tiene el color de una viena No es ambarina Es amarillenta Parece una pilna Oye le dirás parece una pilna En color dorado Pálido Y esta es ambas señores Aquí como podemos ver pues Esta es la victoria Y bueno la carbonatación casi no se nota Pero Pues bueno a simple vista se ve que es Malísima la espuma Y sin en cambio La 2X Simplemente es mucho mejor Ahí si hay un gran Diferencia De que esta es más zambarina Y esta pues ya le tira más a lo Pues a lo pizner Casi casi Así es en color Alberto Burton pues Ha llegado la hora De las conclusiones Realmente Me gustaría Que pusiéramos en el pizarrón La letra La letra De la ganadora La letra de la ganadora Vamos a poner una X Porque a diferencia del vino tinto No debes escupir la cerveza El vino lo escupes Como en oro Pero la cerveza no Por la cuestión de la carbonatación También secata La cuestión de la efervescencia Y bueno vamos pasando la explicación Más que nada para decir Quien es la ganadora Sin dudarlo obviamente No yo creo que también Los seguidores ya Ya no quieren Y háganlo en su casa No se dejen sugestionar Por lo que les dice Casa Bavier Si En realidad este Aquí son libres de expresar Lo que sea Habrá gente que es fan de Victoria Y Está bien Está bien Hasta con mi vida Defendería el derecho Que tienen a decir lo que siento De hecho X Y X Ganadora 2X 2X lag No 2X Ambar 2X Ambar Si Simplemente me dejó muy sorprendido La 2X Así es Es Simplemente increíble La espuma Desde ahí Desde la espuma La 2X Le está No Y el color Y el olor Y el sabor Que es lo final Y en precio Andan igual 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 Esta Me costó 32 pesos Sin importe Y estas Ya andan rondando Como 15 pesos Así es Están casi igual La verdad Y no Sinceramente Se van a pagar lo mismo Los X Así es Y vaya que aquí En la tinta de la esquina No tenían Más que caguana Yo creo que es la que más se vende A lo mejor por ahí Alguien Muy fan de Victoria Nos dirá No Hagan el versus Botella con botella Podríamos hacer versus Con caguana Porque también hay caguana De 2X Pero Es lo mismo La botella es lo mismo Malo si hubiera sido de lata Así es Latas y cambian Victoria de lata Si ya hay Si si Ya hay victoria de lata Ya hay victoria de lata Y bueno En su tiempo Haremos también La notita de cata de victoria De los programas especiales de victoria Pero por ahora El versus fue bastante morboso Sobre todo Eso nace De la idea De confrontar Estilos que valgan Más o menos Lo mismo No la podemos confrontar Con una viena De Europa O de Minerva Que son artesanales Pero te vale el doble Mínimo el doble Dos dolaritos Un dolarito y medio Estas son de a dólar Cervezas de a dólar Para los que nos ven Pues en Toda Latinoamérica Y en Iberoamérica Muy bien Alberto Vamos a Invitar a Los suscriptores A que nos dejen Sus comentarios Crecemos En base A que ellos comenten Sus comentarios Más que nada Invitarnos a que se suscriban Así es Y a que le den like A la página en Facebook Estamos como Casa Baviera En Youtube Y en Facebook Y si Lo que dice Mi compañero Juan Y el Sebastián Es muy importante Que comenten Más que nada Porque así tenemos Retroalimentación Sabemos si les gustó Sabemos si no les gustó Porque a veces La gente le da Dislike Está bien Y es muy aceptable Y eso quiere decir Que me olvide Yo también Y también Está muy aceptable Que le den like Dele like Por ejemplo O mira que nos dieran El dislike Pero por qué Y dijeran No me gusta el video Por esto Pero por qué O por qué te gustó O por qué te gustó Sí Más que nada Por eso Para ayudar A que este canal Crees que Sí No, no Que dijeran El par de catadores Son feos No me gusta por eso Está bien Pero ya sabes Por qué fue el dislike Pero hay gente Pero hay gente que te clava El dislike Y no te dice por qué Y no te ayuda a mejorar Y aún así se agradece Porque te toman en cuenta También Y aún así Se agradecería mucho Que le dieran like Y que comentaran Por qué le dieron like Así es También Y hagan el experimento Háganlo Háganlo Es muy Es muy morboso Como tú le dijiste Este experimento Y pues bueno Cada quien tiene Paladres diferentes Así es Cada quien le va a saber Diferente Así que Es más Yo quisiera Una dinámica Tipo Jodorowsky No, no más Hay que esperar A que pasemos el caso Ahí está Con esas Sí Estaría interesante Que en lugar De comentar Bueno También comentar Pero que en la caja De comentarios Nada más Nos pusieran Una X Y dos X Lager Los que hicieron El experimento O Que nos pusieran Una V De victoria Para la ganadora Y así de fácil También está interesante Se vería bonita La caja de comentarios Con la letra Sería una dinámica Bastante interesante Y no sin exhortarlos A que nos sigan enviando Su foto Cheleando Sí El zinc Que las pasen Su foto De la cerveza Que estén tomando Y en la frente O en el caché O en el caché O cualquier cosa También en los pechos Se vale Sí También Las seguidoras Las seguidoras Verón 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 un papel La que sea muy pura Y tan ahí Un papelito Un pizarroncito Y se acepta Y se le va a mandar Su respectivo saludo Lo único que tienen que hacer Es lo siguiente Es Donde estén En un bar En cualquier lugar Poner la palabra Casa Paviera Paviera Y con eso Aparecerán En nuestros siguientes videos Así de fácil Pues bueno La victoria fue De dos X La victoria No es de ellos La victoria fue De la competencia Ven Ya nos estarán viendo Los cerveceros De ambas compañías Y bueno Se va a generar Una polémica Pero así son Estos videos Arriesgados A 180 kilómetros Por hora Así es El reto No, pero Pues bueno Sin nada más Que decir Pues ¿Con cuál hacemos Prost? ¿Doble Prost? ¿O qué? ¿Con esto? No, con esto No, con esto No, sí Prost Prost Ay, de mi top macro Definitivamente Ya De mi top macro Ay cabrón No, con esto No, con esto No, con esto